Hola, 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 ¿cómo les va? ¿Qué dicen? ¿Qué cuentan? Aquí estamos arrancando un nuevo Rocky River por FM Concepto en pleno centro porteño en la 95.5, este programa que llevamos adelante de lunes a viernes de 10 a 11 de la noche. Ya tengo enganchado a quien será nuestro entrevistado del día esta semana particular en donde conmemoramos el 34º aniversario de la pelota naranja, de la vuelta en el estadio del rival de toda la vida. El campeonato de 1986, ayer hablamos con el Beto Alonso, hablamos con Eli Pumpido y cuando terminaba, cuando cerraba la nota, decía que muchos apodos, muchos nombres no necesitan de una presentación, de mencionar el apellido, de dar ningún tipo de detalle. Bueno, ese es el caso del entrevistado del día. Cuando uno habla de un pedacito de su apellido, ya se sabe en definitiva quien es la personalidad a la cual vamos a estar entrevistando, es el Goico. Buenas noches, Sergio. Gracias por atendernos. El Tano Santarsino te saluda. ¿Cómo te va? Gracias, Tano. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Espero que estés despierto porque te pusimos esa música relajante del programa chino que tenemos antes y, viste, en cualquier momento uno se podía llevar la impresión que aparecía una masajista o algo por el estilo. Sí, no, pero hay que... Aquello que estamos acostumbrados a andar mucho con esta situación especial, se complica la noche un poquito. Entonces, tratamos de cenar temprano, no perder los hábitos, o sea, manejar más o menos los mismos rodarios que veníamos manejando hasta antes de esta cuarentena y, nada, ahora es el momento del relax, tendría un poco de tele y allá por las 11 y media, 12, aterrizar en la cama. Bueno, justo ahí va a ir la primera de mis preguntas, al margen de que después voy a abrir el abanico con mis compañeros que me acompañan virtualmente. Estamos siguiendo a rajatabla la disposición de la radio de que solamente una persona debe estar aquí en los estudios, por eso es que yo estoy de productor, de conductor y tengo a los chicos vía Skype. Digo, la primera pregunta, vos sos un hombre que continuamente hace ejercicio, que te mantenés muy bien físicamente y que fuiste jugador de fútbol. En esta época en donde los jugadores, el plantel de River y, en realidad, de todo el fútbol argentino, pero bueno, nosotros nos metemos de lleno con lo que tiene que ver con el millonario, se tiene que entrenar cada uno en su casa. Algunos tienen alguna casa grande con un poco de parque y otros viven en un departamento. Me da la sensación de que hay que tener una fuerza de voluntad, del doble o del triple, de aquella que te lleva a cumplir con tu función, con tu trabajo, que es entrenar en el campo de juego, en estar bien físicamente y en compartir un rato con el resto de los compañeros. Sí, tenés que dividirlo en dos aspectos. Uno, primero, que más allá de las posibilidades, las rutinas que puedan hacer, nunca va a ser el nivel de exigencia que en el día a día para prepararse para el fútbol del league, para el fútbol profesional. O sea, obviamente que el tipo de entrenamiento que están haciendo es superior al que si estuvieran de vacaciones, ¿no? Pero sí, es muy difícil, es muy difícil. Eso por un lado. Y después, sí, tenés que agregarle la voluntad latino, porque son profesionales y obviamente saben que en cualquier momento, será, no sé, un mes, dos meses, van a volver a jugar. Pero pierden el entrenamiento con la pelota, el entrenamiento que pone fino. Y después de lo psicológico, el hecho de que el futbolista es un ser que está acostumbrado a entrenar en grupo, ¿no? Y perderse la habitualidad del trabajo del día a día, un montón de cosas. Y después a cada uno personalmente le pegará de diferente manera, cada uno estará atravesando esta situación desde lo emocional de diferente forma. Entonces es muy difícil unificar ese criterio. Pero a mí me parece que ya con este tiempo que se lleva, para reiniciar cualquier torneo, cualquier plantel de fútbol profesional, limitándonos a lo que es la Argentina, que es lo que nos toca vivir, me parece que ya van a necesitar los planteles, por lo menos, un acondicionamiento de una pretemporada, como para volver al ruedo. ¿Con qué información contás? ¿Crees que el fútbol va a volver a nivel local a principios de junio, a puertas cerradas, que va a volver a principios de julio, que no va a volver este año, que vuelve un poco antes? A ver, no es información exacta. A mí me da la sensación que estamos viviendo un día a día, que esto no sabemos bien todavía para dónde va a disparar. Entonces no se pueden hacer proyecciones. Me parece que quedó claro que la prioridad es la salud acá. Obviamente no va a ser tampoco una cosa eterna, pero tampoco una cuestión de un día para otro que va a volver a la normalidad. A mí me parece que lo más sensato sería dejar todo como está, ver la forma de los equipos que tengan que ascender, porque ese sería un premio a mirar los castigos que serían los descensos y, bueno, bancarse una temporada y reprogramar una nueva temporada como la que hubiera sido a partir del mes de junio o principio de agosto. Me parece que no dan los tiempos para reprogramar otra cosa. Hay que entender que, bueno, en esta situación todos tienen que resignar algo y es imposible complacer a todos, ¿no? Así que me parece que sería lo más apto porque no tiene sentido seguir con la copa de la Superliga porque no van a dar las fechas, se van a exponer a los jugadores a maratónicos partidos, están las competencias internacionales que son las más difíciles de aquellos equipos argentinos que la están disputando porque ya no dependen de nuestros jugos y no va a depender de 10 fronteras, que son los 10 países que están involucrados en la Copa Libertadores y la Sudamericana. Así que yo creo que me haría la idea de eso y, bueno, y ser tentato en el sentido de que, obviamente, todo tiene sus intereses pero acá hay que entender que esto es una situación especial, no fue por mala organización, no fue por un error propio, es algo que afecta a todo el mundo y que, bueno, ante estas situaciones se tienen que tomar medidas de emergencia que, obviamente, es muy difícil, como también la situación de la cuarentena y la situación que estamos planteando a nivel social. Hay algunos que están más perjudicados, aquel que tiene que ganarse el pan de la vida está mucho más perjudicado que aquel que tiene un poco más de libertad económica, aquel que tiene una prime y tiene menos estalda que una empresa grande, también se ve perjudicado más que otro, pero en algún punto todos resignamos a alguien. Y, bueno, hay que entender que no existe una decisión, sea en lo social o en lo futbolístico, que pueda complacer a todo el mundo, ¿no? Tengo unas cuantas preguntas más, pero me voy a reservar para hacerla luego de abrirle la posibilidad, Juancito Bielac, a mi compañero. Ya te está escuchando el goico, Juancho. ¿Te tengo, Juancito? No lo tengo. A ver, Gonzalo Solaberrieta. Tanito, buenas noches, ¿cómo te va? Un placer saludarte a vos a la audiencia, Sergio. Y justamente hablando del plantel de 1986, de aquel plantel que fue campeón del mundo, nada más y nada menos, algo que logró por única vez el club hasta el momento, te quiero preguntar por el plantel, porque si algo le destacamos a este equipo de Marcelo Gallardo o a estos equipos, porque formó varios equipos, pero sobre todo formó grupos. ¿Qué me puedes contar vos, Sergio, desde tu experiencia de aquel grupo, de todo el año 1986, donde se ganaron grandes cosas, grandes partidos, ejemplos, justamente, el homenaje que estamos haciendo durante esta semana de la pelota naranja? A ver, hay muchos puntos en común. Primero, los jugadores de jerarquía, los jugadores con la personalidad, a nivel de equipo, la actitud de un equipo protagonista y ganador que no se ha achicado en ningún estadio, que no ha perdido nada. Si comparamos ese 86 con el 2018, obviamente, al río del 2018 le hubiera faltado el nivel de club, que hasta es diferente que en aquella época. Si tengo que poner unos puntos a favor, tengo que poner una pesita en la balanza, y la pondría a favor del equipo de Gallardo justamente por la permanencia de tantos años, ¿no? Con el protagonismo y con el afán de ir ganando cosas. Entonces, es muy difícil, ¿viste? O sea, decir cuál es mejor. Yo creo que hay muchísimos puntos en común, como te decía antes. Formando parte de aquel río del 86, ese equipo te hacía sentir que fuera donde fuera te iba a ganar y le podían ganar también, pero que iban a tener que hacer las cosas muy bien. Es una sensación que me da. Disculpame, te quiero preguntar también lo que era el grupo fuera de la cancha, porque si algo vemos de este equipo de Gallardo es que también fuera de la cancha se los ve muy unidos, se ve un grupo humano muy importante que creo que es lo que remarca siempre el entrenador actual del millonario. Sí, sí, sí. Aquel grupo también era de esa manera. Fue un año 86 que inclusive porque en el plantel más allá de todos esos logros teníamos tres campeones del mundo que habían logrado con Argentina el título en México a mitad de año. Entonces, no, el grupo estaba muy bien y fue por eso que se logró tantas cosas. Tenía una dosis exacta de lo que era juventud y jugadores de mucha experiencia. Y nada, o sea, fue emotivo también porque era la primera Libertadores. Eso tenía un significado especial. Si bien no fue una estancia definitiva, pero en el grupo también habíamos dejado en el camino a Boca. Fue todo muy lindo y fue emocionante porque yo recuerdo el día de la final con el América de Cali uno miraba el Monumental y yo creo que si quería poner un alfiler no entraba. Más tarde fue todo como muy poético noche de lluvia partido apretado no sé yo como un escrita para una película. Y bueno, nosotros nos quedó quizás en el momento no nos dimos cuenta sabíamos la importancia que tenía la Copa Libertadores para la institución en ese momento y fue todo muy lindo. Lo que pasa es que desde lo emocional el logro de que una final de Libertadores no se la gane se la gane esta Boca o al América de Cali obviamente que modifica mucho el tema emocional. La lincha es el partido más importante de la historia. la final de la Libertadores con Boca o sea eso creo que agiganta los méritos del equipo de la Sardes pero yo me siento identificado con los dos equipos te digo la verdad porque uno puede ganar o puede perder pero cuando se tiene esa identidad o sea yo discutía mucho el tema de cuando se perdió la final con el Flamengo y yo digo si vos aplaudiste 15 veces por cómo era la idiosincrasia y el gen del equipo no poder renegar cuando las cosas no te salieron bien o sea no le podés pedir a un equipo después podemos discutir si es inteligente o no qué sé yo pero cómo le podés pedir a un equipo que traicione su esencia hubo de la misma manera que de las tantas veces que logró cosas que parecían imposibles entonces no te podés quedar si bien una final quizás es el partido más importante no te podés quedar con eso porque tenés que poner en la mochila no sé el 3 a 0 con Cruzeiro en la copa en la primera copa el 2 a 1 con Gremio el con Cruzeiro por penales cuando todos creían que estaba fuera y fue y no traicionó eso o sea todas esas veces que jugó de esa manera y que salió bien entonces a veces porque te salió una vez más no podés ser tan crítico o no pararse en el mismo escalón que cuando hacías el análisis y que deshacías en el opio ¿no? Goico fuiste abuelo si Gonzalo tenés una más no 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 me quedo me quedo picando que justamente dijo el partido más importante de la historia dijo el de River frente a Boca en Madrid si cree que fue realmente más importante que el de Esteban Bucarés emocionalmente yo creo que sí yo creo que sí yo creo que si aquellos si haces una encuesta y pones a aquellos que le tocó vivir aquella instancia como hincha digo y tenés que decir tenés que elegir ¿qué le ganas? ¿a le pegó a Boca? yo creo que no sé pero no hay segunda vuelta me parece que ampliamente dirían ganar la final del de Libertadores a Boca esa es la realidad decía Goico fuiste abuelo se te cae la baba felicitaciones ¿ya es hincha de River el nene o el padre es de otro cuadro? no no tiene ninguna posibilidad de safar yo soy el socio de River ah bueno 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 menos mal no tiene no tengo yo tengo dos hijos varones y Paloma que fue la que hizo abuelo Guillermo no es hincha de River es enfermo junto con mi hijo más chico el más grande Juan Cruz es es hincha digamos no hincha pero los otros dos son enfermos o sea es terrible son terribles de ir bastante de viajar de acompañar y bueno obviamente todos los domingos en el modo mental pero le viven con una pasión extrema la verdad que es terrible a veces yo le aconsejo le digo hace sugo en el que más yo he hecho 5 años 6 años porque no es la realidad es muy difícil sostener esto y es muy difícil mantenerlo en el tiempo pero bueno mientras tanto lo disfrutan es así y obviamente que mi nieto Valentín como te decía con el padre que tiene tuvo antes el carnet de socio de River que lo documento bueno me la dejaste picando porque ayer le pregunté a Nery el buzo que se usó precisamente el día de la vuelta olímpica era hermoso rojo con vivos blancos con la publicidad de los neumáticos y le pregunté a Nery si lo tenía donde estaba y me dice que es de regalar mucho que fue de regalar en su carrera como arquero prácticamente todos los buzos algunos a su hijo Juan Pablo y otros a a hinchas a dirigentes a familiares y me dijo que no que ese buzo no lo tiene más ni se acordaba y cuando repregunté por el buzo que usó para la selección nacional aquel histórico con manchas grises y blancas me dijo que tampoco lo tiene bueno te pregunto a vos ¿lo tenés el buzo rojo ese? no 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 sé que yo no no lo tengo mis hijos me quieren matar imagínate encima con todas las cosas retro que se usan y todo tengo muy pocas cosas tengo que revisar en la casa de mis viejos en Lima que debo tener alguna cosa inclusive viste los equipos aquellos con esa marca tan tradicional que era la del guioncito después el guioncito que tenía que son espectaculares pero de muy poco la verdad que yo tampoco era de de guardar demasiada demasiada ropa en ese sentido ¿te acordás de esa de esa situación en la cual no sé si lo escupen si lo insultaron si le tiraban algo de la platea al bambino veire y se te ve a vos porque el bambino es como que con esos pantalones palazos con la melena larga con zapatos se subía a los carteles de publicidad para nada porque o le quería devolver los escupitajos pegar no le podía pegar estaba y vos no sabías qué hacer no sabías si si acercarte a frenarlo si subirte con él a los carteles si reírte si te notaba vos que no sabías para dónde ir y no no estábamos porque después un instante que se habló mucho nosotros habíamos sido campeones antes contra él unas fechas antes se habló mucho inclusive nos pedían que por seguridad nos diéramos la vuelta olímpica bueno después fue una decisión de todo el plantel como contó el Beto Alonso en en algún lado y nada era también una forma de disfrutar yo creo que teníamos la chance éramos los campeones y bueno teníamos la posibilidad de disfrutar entonces discutir si era necesitar o no pero bueno era nuestra forma de expresar la alegría pero sí la verdad que nos tiraron de todo yo recuerdo si no recuerdo mal el ayudante de utilería era Alberto Ferreto en esa época y con toda la moneda y cosas que nos tiraron creo que se compró un radio grabador no perdiste bueno vos sabés que nos tiraron una barra de hielo en el micro en el techo del micro cuando llegamos viste que el micro estalló ahí al costado de la tribuna en la parte donde atrás abajo de la 12 digamos Aristóbulo del Valle ¿no? claro y entonces cuando llegamos para bajar al vestuario nos tiraron una barra de hielo imaginate una barra de hielo que cayó allá arriba que estaba hasta dentro del micro no sabés lo puedo decir que es una barra de hielo fue una bomba claro no sabés lo que pero fue duro pero bueno ahí estuvimos y se transformó en un hecho histórico Marcela Calandro te escucha el goico te tengo Marce vamos con Daniel Pérez Salviero Dani querido ahí está dale dale vos Marce buenas noches comunicador comunicador ¿cómo ves en ese momento cómo se manejó la prensa las declaraciones de San Filipo? sí a ver fue extraño porque fue un pase que ya estaba acordado a principios del año 88 donde Silvici y Chilaber que estaban en San Lorenzo pasaban arriba y Borrocito y yo íbamos para para San Lorenzo en el último partido River Racing yo me lesiono en el hombro tengo una pelota que rebota no me acuerdo en quién y vuelvo para el arco la saco al corno pero con el brazo me quedo trabado en el palo y como que paso de largo y tengo un destrendimiento el terno clavicular o sea el esternón con la clavícula cuando hago el paso a San Lorenzo que se hace ya San Lorenzo ahí no quería hacer la transferencia en realidad porque esto era junio del 88 y ya tenía vendido a Silvici y a Chilaber por mucha más plata del acuerdo que había hecho con River pero como River le había hecho un adelanto ya la transferencia estaba como abrochada y bueno yo me lesioné pasé lesionado en el momento se me dio un grado artrítico en la lesión pero solo en la zona de la lesión no podía mover el hombro no podía entrenar no podía hacer nada entonces ahí a partir de eso disparó una cantidad de cosas que tenía acá en la lesión una cantidad de rumores sin la reproducción mediática que hay hoy y bueno y era el único artilugio legal que tenía San Lorenzo para deshacer la operación en definitiva se deshizo la operación Pipo se tuvo que quedar porque había jugado un partido ya por Cota Libertadores y nada sí pasó una situación difícil a ver no quiero sonar y hoy hay que tener cuidado con las palabras pero en ese momento cuando se hablaba de SIDA la información que había para toda la sociedad era drogadicto o homosexual era arcaico el pensamiento en ese sentido como si fuera no sé algo malo y entonces había que convivir con eso decían tantas cosas hasta el punto que un día me llamó mi mamá por teléfono y me dijo por favor decime a mí la verdad y bueno ahí a ti toda la miércoles me fui a mi pueblo y nada estaba realmente muy mal hasta que apareció la oportunidad de Millonarios y me fui porque ya en River estaba Menotti que había traído a sus jugadores fue muy claro César conmigo me dijo mire mi arquero es comiso si usted se quiere quedar va a esperar yo ya no quería esperar más había estado si bien había jugado mucho pero había estado mucho tiempo detrás de Neri entonces ya no quería esperar más y bueno terminó siendo misionarios después la única espada que tenía en realidad era el tiempo que pasaba el tiempo y que todo esto que se decía iba a ser mentira bueno gracias a Dios así sucedió y después la vida dos años después de esa situación me puse una revancha gigante con el fútbol que fue mundialitar ¿Tenés una más Marce? Sí vos también en declaraciones Sergio escuchaba una frase que vos utilizabas siempre antes de previo a los penales que te ayudaba y que era decir que era más fácil hacerlos que atajarlos ¿pudiste convertir alguna vez un penal? si fue ¿a quién? y si no pudiste convertir un penal ¿a quién te gustaría tener enfrente en el arco para patear? nunca pateé o sea es que una noche estuve a punto atajando para Cerro Porteño en cuarto de final de Copa Libertadores vamos a los penales y atajé cuatro en realidad atajé tres y vino se fue arriba al travesaño y nosotros damos cinco y terminamos perdiendo pero esa noche tendría que haber pateado me quedé realmente si pudiera volver el tiempo atrás esa noche hubiera pateado porque estaba tan derecho que seguramente le hubiera pegado con la canilla y le hubiera metido bueno y oye ¿a quién te gustaría tener enfrente en el arco para patearle? yo no sé si me decís me hubiera gustado tener a Bodo Ilmer para terminar en el mundo pero yo le más que una frase era un pensamiento porque la psicología de la responsabilidad que viene a patear viste que siempre hablamos de los no que es una penal tan mal pateado mal pateado pero nunca decimos che el arquero se tiró mal no el arquero mirá vos siempre hablamos del que lo pateó entonces esa responsabilidad que le viene a patear la siente entonces vos tenés todas para todas para ganar porque si te tirás para el mismo lado dice que bien se tiró si te tirás para el otro lado dice que bien lo patearon y si le atajaste sos gardero es así te escucha Daniel Pérez Aguero el Goico Sergio Goicochea como está Tano buenas noches Goico bueno gracias por tu tiempo vos integrás el grupo de los futbolistas que son más identificados por ahí con la selección argentina que con sus respectivos clubes ¿qué significa River para vos? ¿qué lugar ocupa en tu corazón River? muy grande porque yo ahí debuté pasé después tuve una carrera que pasé con muchos equipos pero en River con la vuelta del 93 94 terminé pasando 7 años de mi vida donde logré las mayores cosas a nivel de equipo nada me dio todo de hecho cuando yo estaba en Defensores Unidos de Zárate me vino a comprar River independiente y nada yo lo subí porque entre tantas cosas estaba River lo que era el patrullo entonces nada tuve ese privilegio y nada me fui encariñando de una manera tal que tengo un gran afecto o sea es así por esas circunstancias mis hijos hicieron perdido también tuve la suerte de tener a mi género de River cuando están las pasiones de por medio es mejor estar alineado así que el mayor de los recuerdos el mayor de los afectos porque yo llegué a la selección argentina por lo que me pasó en River era medio extraño porque siendo su frente jugué muchísimos bueno me tornó ese 85-86 que ganaba de los 38 partidos creo que terminé jugando 16 que es inusual para un arquero ¿no? y bueno todo lo que después me pasó en la selección fue por lo que dice en River ¿Tenés una más Dani? Sí actualmente la efectividad de los penales en River se sabe que es muy baja y Gallardo hasta admitió que no entrenan los penales vos después de los entrenamientos se sabe que vos te quedás con Francesco al entrenar penales cosa que hoy no hace ¿vos creés que sirve? ¿que recomendarías esta situación? Sí a ver la práctica lo que sirve es para mecanizar un movimiento para ganar en seguridad pero hay un aspecto que no se puede entrenar que es el emocionar esa es la realidad porque si vuelve a agarrarse a los jugadores hasta acá de usuario sorpresivamente si te van a patear penales seguramente no sé por elegir a los últimos que patearon yo Escopo Nacho Fernández de la Cruz Borré Quintero si va a agarrarse seguramente de decir bueno vamos a patear 5 penales cada uno va a haber un 90% de efectividad el tema es que lo que juega es lo emocional del partido que eso no se puede entrenar o sea vos te podés preparar vas a jugar la final contra Boca y decís vamos a entrenar penales porque hay posibilidad de que vas a más los penales pero después cuando vas a patear depende de cómo jugaste de cómo te fue en el partido cómo lo terminaste en el momento que vas a patear el penal si hay un movimiento penal para ganar para empatar o para si derrar perder o sea es diferente eso no se puede entrenar con los tiros lunes lo entrenás porque nadie te va nadie te va sin indicar como el culpable de una derrota si pasas un tiros lunes a un metro arriba al travesaño o tiras un corner corto al poner palo o te pasas de largo y la pelota pasa sin tener en el gol y se pierde en el segundo palo entonces eso es lo que tiene el penal que no se puede entrenar la parte emocional pero la mecánica obviamente es decirlo nosotros con Bilardo entrenábamos los penales y venía el delante salchero y venía ejecutando y decía voy que va a la derecha abajo entonces ya se sacaba el problema de mirarme y solo se centraba en tener la precisión la ubicación las puertas para que para mí fuera imposible aún sabiendo el lugar que lo iba a patear hay diferentes métodos pero si bueno todavía si ustedes observan los penales que se atajan son los que van al metro del palo los que van un metro para adentro y con la fuerza y la potencia necesaria es imposible que se ataje desgraciadamente bueno algo así pasó en la final del mundo que le adivinaste el palo y pese a eso estuvo bien pateado abajo claro fue con la fuerza y con la precisión necesaria para que sea imposible porque esa es la realidad o sea cuando van pateado bien por más que adiviné vos podés salir un poco antes si la pelota va abajo de mitad de altura para arriba porque a mitad de altura siempre es el que no es más fácil de atajar porque es un solo movimiento para agarrar entonces eso es lo que tiene pero siempre contamos con los arqueros contamos con con ese agregado emocional que la tiene y que va a patear porque ¿qué pasa cuando juegan un penal en la cancha? ¿qué hace la gente? festeja festeja yo quiero decir eso que estás mucho más cerca de hacer el gol que otra vez lógicamente esa carga emocional es con la que tiene que jugar a favor del arquero cuando me decían a mí si vos hablabas con los que te venían a patear no dejalo que se hundan en sus vidas ¿entendés? para que por ahí capaz que le diga algo me toma bronca me apunta la cabeza y me arranca la cabeza dejalo que piense que a ver dónde quiere patear a ver dónde tiene que patear que conviva con su propia vida vos sabés que antes de darle a Juancito Biela me dejaste algo con respecto a eso de irte porque querías atajar y de los 16 partidos que has jugado en ese torneo largo que ganó River vos fíjate Chichisola era alguien que prometía y no se bancó más estar esperando una posibilidad por estar debajo de Baroguero se fue a la tercera división del fútbol italiano bueno Batalla sí tuvo su chance y en definitiva no tuvo la mejor de la suerte y se terminó yendo pero hay muchos arqueros que por esto de tener la necesidad de jugar se van y cuando vos mencionas que tuviste tantas chances de atajar con el buzo de River y que eso después en definitiva te terminó llevando a la selección nacional sin querer terminás dejando una crítica para Marcelo Gallardo que no le da la posibilidad en algún torneo en donde él no ponga todos los cañones a algún arquero y mismo al resto de los jugadores de campo para hacer un mix para poner jugadores alternativos y que también tengan algo de rodaje sí pero la exigencia del resultado es muy difícil o sea demasiadas demasiadas oportunidades yo creo que al contrario me parece que Gallardo tiene esa virtud de que al que lo sienta en el banco el que se sienta en el banco sabe que se sienta porque lo merece ahí pero también sabe que cuando Gallardo entienda que va a estar mejor que el otro va a volver que no se casa con nadie el entrenador pero a veces es muy difícil cuando lo exigen lo exigen estar rotando los equipos estar dando la posibilidad pero o sea a ver Borré es un jugador que no es de la cantera de Rivas ¿no? sí, sí, sí lo estoy llevando de a poco y en qué lo transformó Palacio lo metió o sea algunos después se terminaron yendo pero no sé el caso de Pecela de Mamana o sea son jugadores que han surgido ahí se terminaron yendo por el rendimiento no porque no hayan tenido continuidad generalmente los que han surgido de divisiones inferiores son muy pocos y ahora lo hacen o sea que no han tenido la oportunidad aunque tampoco cuando la subieron la apodicharon o sea no puede decir que es una cuestión solo del entrenador para mí forma parte de 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 darle esa oportunidad a todos los jugadores y de tener el mejor plantel que les cree conveniente porque también cuando en la final en la última final cuando entendió que tenía que entrar en Ferrer ya lo puso y allá en Madrid también entendés y por ahí yo decía bueno si no no apostaría lo pide y hubiera hecho otro tipo de cambio a mí me parece que dar las oportunidades lo que pasa es que hoy la exigencia del día a día y este caminadismo que hay en cuanto al resultado y a los logros a veces los tiempos se acortan entonces es muy difícil Juancito Vila que ahora sí te escucha el goico ahora sí buenas noches Tano buenas noches hoy con un placer estar hablando esta noche con vos y bueno voy a seguir un poco en la línea de lo que te preguntaba recién el Tano digo a un equipo como River porque todavía a Gallardo no le ha pasado que yo recuerde de tener un arquero que figura que responde siempre en todos los partidos y un suplente que también sea figura y responda en los partidos digo siempre River sin desmerecer a los que son suplentes como arquero pero siempre ha tenido un fuerte fue Barovero en un momento y ahora lo es Armani digo a River le sirve tener o le serviría un equipo grande en general tener dos arqueros vamos al hipotético caso en junio viene Barovero vuelve a River le sirve a River tener Armani y a Barovero y administrar que juegue un partido uno que juegue un partido el otro que juegue siempre uno y espere el otro o eso es contraproducente goico depende mucho de la mentalidad dice de de el que quiera estar o arrancar en el banco si no está preparado para estar en el banco hay un determinado momento en la carrera dice que que uno por ahí dice bueno prefiero estar acá porque estoy cómodo porque es donde quiero estar y y tener menos oportunidades que en otro lado lo cierto es que es un puesto que no lo puedes alternar para mí no lo puede alternar mucho porque no le puede sacar seguridad al arquero titular los jugadores del campo a veces vos jugás con cinco en el fondo con tres hasta en el mismo partido cambias dos mediocampistas pones otros dos entonces siempre tienen la posibilidad de esa situación el arquero es uno y el otro no hay muchas posibilidades lo que pasa es que también a veces tenés que tener otro arquero que te brinde la garantía necesaria porque si no tenés a un arquero que te da la seguridad que te salga de los partidos y después no puede haber tanta diferencia es como decir viste a un jugador no sé a un mediocampista lo vas llevando a poco sí pero lo ponés un ratito al lado del poncho lo ponés un ratito para el otro lado otro partido lo ponés lo vas haciendo el arquero es muy difícil es muy difícil viste y bueno y aparte cuando le toca entrar generalmente cuando conoce un titular tan definido al que le toca entrar también no sé de todas las responsabilidades que significa ponerse el buzo de River después tenés la lupa o la vara con el otro que está haciendo las cosas muy bien es difícil la verdad que es una situación compleja para el entrenador también porque tampoco tenés muchos arqueros nos cruzamos de heredas y bueno Marco Díaz le mostró cuando Andrada se lesionó y jugó en un buen nivel y es un arquero que ya también tiene suficiencia no sé si está en el nivel de Andrada si es más o menos pero bueno pero es un arquero con experiencia que lo puede poner y podrá jugar bien o mal pero tiene esa experiencia River con con Luis y con el Voto también lo tiene pero bueno tampoco hay más carretera ahí y la otra que te quiero hacer son dos en realidad la semana pasada se viralizó un video de Franco Armani que él mismo sube a sus redes sociales bueno que declara a sus seis años que vos eras su ídolo porque atajabas penales declara que es hincha de River vos te enteraste con el video al verlo o ya lo sabías en algún momento hablaste con Franco de eso y la segunda es qué opinás de Franco en general cómo lo ves hoy en el puesto del arco de River a ver no me enteré ahí yo te digo estuve ¿sabés la primera vez que me lo excluyó Armani? ¿sabés dónde fue? en el Mundial de Rusia decime Goico en el Mundial de Rusia en el Mundial de Rusia yo Argentina en el Mundial de Rusia tiene partidos que juega Franco hay una modalidad nueva que implementó la cita que antes de cada partido una leyenda de cada selección da como una arenga previa en los partidos y ese partido me tocó darle a mí contra Nigeria al estadio que flotaba partidos y entonces claro como digo la arenga previa que era unos cuantos minutos antes de que empiece el partido estará dentro del campo y viene o sea Franco estaba haciendo el calentamiento y yo me quedé ahí cuando termina el calentamiento viene y es más el que me ve lo que yo sé cómo funciona la cabeza en ese momento no me voy a pinchar la pelota no con ningún punto de vista es lo que se siente imagínate que era el primer partido para tanto lo que se jugaba Argentina y nos vinimos en un abrazo y palabras más palabras menos le dice vamos a Argentina carajo qué sé yo hasta acá y bueno después nos cruzamos una o dos veces fui al club otra vez en la calle y me quedé ahí lo llamé después del video lo llamé para agradecerle así que para mí fue emocionante porque el momento que un arquero tan consagrado mantenga su humildad me encantó y después pienso que es un arquero le dije no lo digo ahora le dije cuando empezó a jugar cuando vino a River y vino lo veía que el tipo estaba en su lugar en el mundo que era el momento emocional de él de que quería estar en River se lo veía seguro disfrutando entró como a jugar en el patio de su casa y es un arquero que tiene a diferencia de otros esta cosa de los partidos importantes podrá tener algún error le podrán hacer algún gol pero en los partidos importantes aparece no es esos arqueros que te ataja cuando va ganando 3 a 0 te ataja cuando vas 1 a 0 abajo y te están por liquidar te ataja cuando vas a 0 a 0 o te ataja cuando estás jugando 1 a 0 y necesitas que te salga es una virtud muy grande Sergio pensando en tu carrera más allá de los partidos en los que has triunfado en los que te ha tocado estar desde el arranque ¿qué partido recordás si querés podemos hacer uno y uno en clubes puede ser en River obviamente si hacemos el poco mejor pero tal vez tengas otro y uno en la selección ¿qué partidos recordás que hayas estado en el banco de los suplentes y te hubiese encantado esos partidos que decís pucha como me hubiese gustado estar de titular y atajarlo? en la selección no me faltó nada porque desgraciadamente la vez que tengo suplentes me tocó entrar y después jugué una final del mundo o sea no estaba jugué dos finales de Copa América o sea que no no me no me faltó si me decís si no tengo un partido pendiente de selección y en River a ver sí me hubiera gustado por la emoción si me decís la final con el América como tal el estadio y eso me hubiera encantado de tener esa sensación de estar de titular marce te tengo marce dani querido dale vos marce si sergio cuánto influye en un momento decisivo como fue la semifinal de brasil en el 2014 contra holanda que mascherano un referente del equipo de la selección le haya dicho al chiquito romero hoy te convertís en héroe cuán influente es en ese momento y si vos en Italia 90 antes de los penales de Yugoslavia o ante Italia tuviste algún mascherano no a ver no sé cuánto puede influir depende de cada uno yo por orden teníamos que a mí terminaba el partido y no me tenía que venir a joder nadie porque a ver no por mi orden sino que a Hidrardo no le gustaba porque si no en ese agrupe y en esa cosa de vamos de tirar vienen empiezan a venir las indicaciones y Yugoslavia entendía que lo único que hacía era confundir que uno tenía que estar tranquilo que en dos minutos no ibas a aprender nada nuevo entonces lo que mejor te podía pasar es que estuviera con la mayor tranquilidad posible así que no no tiene ningún ningún mascherano en el 90 en ese momento digamos de las definiciones en la previa de las definiciones por final ¿y cómo cómo viste el momento en Brasil cuando mascherano le dice al chiquito a Romero esa frase? a ver yo te digo en la cancha no nos dimos cuenta sí es verdad después yo estaba en la cancha y no me di cuenta de hecho te cuento la anécdota o sea cuando termina el suplementario yo estaba trabajando para la tele pública y entonces por una sesión de tiempo teníamos los móviles en la sacerdote como si lo tuviéramos en la alcorta en el ahondo el móvil y entonces cuando terminó el partido tuvimos que salir bajando porque terminaban los penales si nosotros teníamos que estar en vivo y entonces terminé viendo los penales o sea estando como si estuvieran en el estadio Monumental en el estadio en la vida en San Pablo lo terminé viendo en un móvil en Figueroa Alcorta en un móvil de televisión en un monitor de 14 curadas con con Gustavo Kuzner y todos los técnicos de la TV pública gritando y sufriendo ahí adentro fue fue increíble parecía loco teníamos el estadio a a 50 metros no sé 100 metros y y era fue muy loco aparte de la carrera entre que terminó para llegar al móvil podríamos llegar para ver los penales porque nos escorríamos luego de que nos agarre en la caminata pero lo vivía y fue medio medio loco pero bueno por suerte salió bien ¿Danny? Sí Goico vos ya te referiste sobre Armani ahora ¿Quién es para vos el mejor arquero? ¿Quién tiene que tener el buzo titular? ¿De la selección? Me refiero a la selección en la selección claro Yo por una simpatía me gustaría que fuera Franco esa es la realidad pero estamos bien Marquinhos o sea yo no no estoy preocupado estamos bien con la experiencia de Franco en este momento Andrade también está bien hay que decirlo y bueno después habrá que formar alguno atrás porque si bien parece eterno pero te puede pasar rápido pero son muchos partidos y bueno te puede pasar lo que lo pasó en el último mundial a veces te paraste tanto encima de Romero y te lesiona y terminaste jugando con un arquero que por ahí no jugó muchos partidos en la selección pero sí por simpatía me gustaría que fuera Franco Juancho bueno por lo que es también no 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 si no porque lo querés sino porque es un crack no 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 obviamente bueno yo quería preguntarte siguiendo con River ¿qué crees que le pasó a River? porque tuvo dos golpes muy duros a mi consideración el de la final con Flamengo es el más duro que tuvo en estos meses pero obviamente que perder el campeonato a manos de boca y habiendo tenido una buena racha durante las fechas previas siendo puntero que parecía que no se le iba a escapar también fue un golpe bajo para el equipo de Gallardo ¿qué crees que pasó ahí? en esos dos momentos puntuales el de Flamengo que es muy puntual porque son solo tres minutos en los que River había hecho un partido bárbaro y se le escapa en tres minutos y en el otro también se le escapa en la última fecha son situaciones parecidas ¿qué crees que le pasó a River? a ver dado por lo más corto el campeonato o sea a ver vos te planteas ¿qué hice mal? tenía ocho partidos para lo que era la vuelta después de enero ¿no? ganaste seis y empataste dos ¿qué hice mal? a mi me parece que más mérito de Boca que Robber River ¿entendés? porque Boca ganó todo lo que tenía que ganar esa es la realidad porque o sea es muy fino decir yo fallaste porque no le cobraron un gran escopo con Atlético Tucumano a Nacho Fernández ¿entendés? o sea después entré a su interés entré en el folclore ¿viste? con tuya en todo pero ¿qué te puedes reprochar? cuando tenías ocho partidos y ganaste seis y empataste dos o sea muy chiquita la línea ¿viste? y vos hiciste el equipo y bueno el Tucumán no jugó de la mejor manera pero bueno y después empataste con Defensa y Justicia el arquero fue figura perdiste Gonzalo en su rastro de penales el arquero fue figura perdiste con Rosario Central el arquero fue figura eh ¿viste? o sea tenés muchas cosas así que decís bueno ¿qué te vas a reclamar? agotaste todos los recursos no traicionó la forma de jugar no 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 es que modificó su forma de jugar su esencia es muy poco la verdad no me parece que es más mérito de Boca que Robert River que ganó más que de los River fue muy bueno y Boca fue excelente esa es la realidad pero no es que de los formales y Boca fue bueno me parece que pasa por ese lado y en la final un poco lo que te decía en un momento la nota o sea yo no tengo nada para reprechar o sea a ver hablaron todos del cambio de Ferreira ¿no? de por qué tendría que haber puesto con el diario de la línea se me da un y a mí salgo campeón del mundo no es lo que he pedido pero con el resultado ha hecho los cambios hacer los goles el número 73 todo hablado del cambio de Ferreira Ferreira entró pasaron 19 minutos de la entrada de Ferreira hasta el gol de Flamengo no había pateado el arco Flamengo no había pateado el arco entonces ¿dónde está el error táctico del cambio? después en tres minutos sí son acciones por eso de la final de la libertad y por eso se da los mejores porque el margen de error se achica si hubiese errores fatales o sea errores arranca con la mala suerte de Prato de que quiere hacer dos pases si la pelota de Prato pasa fíjate lo que estamos diciendo si la pelota de Prato pasa para Montiel o Prato le da que la Montiel decide jugar para atrás con Pinola se termina cajido entonces es muy fino es muy fino para decir que hiciste las cosas mal porque tampoco hay que olvidarte y esto se le reduga a todo el mundo en la previa y en la final todo el mundo creía que Flamengo le iba a hacer tres veces caminando arriba todo el mundo creía a algunos lo deseaban y otros lo creían ¿entendés? entonces fue un partidazo fue un partidazo contra un gran equipo y bueno si te hubiera ganado dos años y te empataban en el primer tiempo y te llevo el segundo y te he hecho un buen partido y aumentan el grado emocional y le quieren poner un montón de notas y estupideces porque hicieron dos goles en tres minutos y no te lo pueden hacer y sí te lo pueden hacer porque estás jugando con un equipo que tiene figuras en nivel internacional ¿entendés? y entonces cuando te descuidaste un poquito te pasa como también le pasó a Rivas que en algún momento ganó partidos que parecían increíbles y bueno una vez no te puedo perder uno un golpe durísimo porque la verdad ya casi o sea un minuto 88 entrás a jugar con reloj y ya está era impensado que te pudieran hacer dos goles en tres minutos sobre todo por cómo estaba Juan de Rivas y por sobre todo porque Flamengo no estaba cuando Flamengo pierde la pelota Flamengo tenía ocho jugadores en la línea de la pelota ocho jugadores y estaban perdiendo a cero en el minuto 88 mirá el respeto que le tenía a Rivas subió Velo Cusco la puta madre increíble increíble ahora ¿le puedo echarle ese equipo? nada ¿cuál cómo era pasarela? ¿en qué sentido? ¿como persona? ¿como técnico? ¿como compañero? ¿crees que compartiste un tiempito como compañero? no no ha sido un cachito que yo cuando volví de San Lorenzo un paro de entrenamiento pero después me fui en un turno de maduro o sea eso sea a mí hay unas actitudes que no me gustaban por más que fueran tentales pero qué sé yo no sé a mí me tocó una situación particular en un momento que me sacó un partido después de un gol que me hizo contra Platense en el campeonato de 99-94 yo estaba en el alambrado ahí atrás del arco bueno espero que no me haya puteado mucho pero era chiquito tenía 14 años había un partido porque estaba mal y al otro partido porque había que jugar con mucha responsabilidad lo olvido o sea no no está mal está mal hoy para la semana que viene está mal también pero bueno yo encantado a mí como yo le dije o sea mi única mi única vergüenza mi única espada es jugar si la otra se entra en el banco no sea ni para bien ni para mal como me dijo el partido filió una vez yo prefiero que me pute en a mí no que aclarar a su cliente bien y la última Pani Quello Barovero o Armani filió Lonely Pumpedo no filió seguro eso no tengo duda y la otra es difícil pero me voy a quedar con Franco porque dijo que yo era el líder y aparte tengo un estilo más parecido yo no veo atajadores todo pero Franco no sé los dos bajo perfil me gustan la verdad que es un una lástima tener que eliminar a trapito esta pero me voy a quedar con esto los oyentes recuerdan dicen que la mejor atajada tuya con el gusto de River volando de palo a palo en una pelota contra Chacarita si es monumental es monumental sí me veo la atajada técnicamente fue terrible terrible hace poco me la mandó un amigo por youtube que la mandó a mis hijos fue terrible fue terrible gracias gracias a ser de la era de youtube ¿no? sí ahora estoy con esto gracias un gustazo un gustazo enorme muchísimas gracias la gente la verdad que me está enviando muchísimos mensajes a través de las diferentes redes sociales te tomaste una horita para conversar con nosotros nosotros le vamos a dar lugar a todos los campeones del 86 recordando aquella vuelta olímpica todos los días de esta semana porque creemos que hay que reivindicar y educar a todos los millennials con respecto a los jugadores que han ganado muchas cosas y que han defendido la camiseta de River en las viejas épocas te dejo un fuerte abrazo vale gracias gracias está bueno recordar yo creo que no tenemos que entrar en comparación hay que disfrutar que cada cada equipo en su década le dio prestigio a River esa es la realidad y tenemos que sumar prestigios no tenemos que pensar que uno fue mejor que el otro sino que cada uno en su momento fue grande un gran abrazo Sergio Boicochea en este Rocky River a lo largo de este programa en una extensa nota con mucha tranquilidad se sumó al aire de la radio de FM Concept 95.5 la tanda creo que dos minutitos justitos para la tanda y para irnos bueno nos vamos Matías Guillodes operó técnicamente Gonzalo Solaberrieta Juancito Biela Marcela Calandro Daniel Pérez Salviero me acompañaron en el aire de este día martes de esta noche de FM Concept de Rocky River 23 horas como me pidió Norberto Beto Sánchez a entregar con el aire de FM Concept volvemos y Dios solamente lo quiere mañana a las 10 de la noche gracias por acompañarnos otra nota mañana no te lo pierdas gracias gracias